Sí, ya lo sé Pero vaya con retraso Tiene... ¿Cómo se dice? Delay Al anuncio ¡Semantina! ¡No te vayas! Puta madre Es verdad, ahí anuncio Espérate Sí, date de alta Porque la cadita de Cruzito es potente No voy a perdonar tu cadita No voy a perdonar tu pinche cadita Ok ¡Semantina! Si me escuchas Dizzy Si no me escuchas Dino No, no, no Concha tu madre El capitán eres tú Tienes que ponerte un poco Dito Un poco con ¿Cómo se dice? No, a ver Si estás streamando en el mañana De la tarde de mañana Tienes que olvidar el stream ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer hometownMac? ¿Vas a hacer momento? ¿Te vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a hacer mañana? mil ochocientos setenta creo que fuera mil ochocientos noventa va quién carajo loco es enfermo quién tiene tanto 100.000 venga va y predict bueno ya me voy echando para abajo vale ya estamos va se empieza el partido chicas y chicos este día se va a enfrentar un negri contra el 4g los primeros van van a ser fanny nolan y iricel para el equipo rojo y el equipo azul tendría unos manejos un poco interesantes de exana y milla que serían esos primeros manejos muy interesante y tenemos por delante una valentina y para el equipo rojo tendrían una composición con martis que no sé si y la jungla una xia como adc tan que lolita está potente demasiado potente y una changé para el equipo azul sería una matilda que volvió otra vez a meta de la señorita matilda y su ulti es un una molestia para todo el equipo trots van son negros cortes posiblemente sean nuestros van pero no estamos seguros tenemos pero también tendríamos tambien a dobaria cedor es demasiado pé con tema de la visión y aún de standardized ku redín congredict ahora esto es mejor que llevarlo como jungla pero si es mucho mas de bíblico tendríanse un corazon si incluso puede puedes ¡Oh, Dios mío! Ludopatía en modo... ¡Qué crack! A ver si me mantiene, a ver si un día vuelves a super amigillas. Y pues nada chicos, vamos a arrancar con la primera parte del partido. Es... Nogiris contra L4G. Los que se queden... Por favor, apostar de vuestro equipo y por lo menos tenéis una recompensa. Que serían mis felicidades. El que gane. Chistes malos. ¡Vamos arrancando chicos! Veamos a ver cuál de los dos equipos va a tener... Más... Farmeo, más diferencia, más nivel de... En este partido. Y como siempre, vamos a empezar por los buffos de diferentes colores. Azul. Y azul esta vez. Cada uno preparándose en sus respectivas líneas. ¡Ja! 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 Por ahora, Claude, en vez de atacar, sería mejor mantener al Bargen. Contra esa... Ixia que está demasiado rota. Y un... Fredrin luchando contra un Martys. Yo creo que Martys le podría dar más guerra. Por lo que se ve L4G está más... Brusco que es de lo normal. Por poco le hacen un... La primera kill se la podrían llevar. Por lo que se ve, sí. Han rotado un poco diferente a lo normal que sería ir a por el AC. Pero parece ser que han intentado gankearle al... Combatiente que es lo primordial. Que quieren matarlo. Que quieren matarlo. Vale, luego lo cambio. ¡Esto está muy bonito! Puf! En esas dos... Se podría hacer una doble kill. Se acaba de hacer. Y... Kill para la señorita LLita. Dos kills para el Equipo Azul. Consiguieron gracias a... Yisun C. parecer que está mal tilda tanteando un poco el terreno del equipo rojo veamos cómo va a continuación la tortuga y veremos quién de los otros equipos tiene mejor retri y últimamente es cosa mía que estoy vamos un poco mucho bueno un poco no demasiado fallando parecer que frederín tiene problemas marty se intenta retroceder debido a que land le han gastado casi todo a él y le acaban de hacer un shot down bueno eso también no la van a eliminar el frederín junto y se acaban de eliminar a otra persona no perdón y ya no fue un martis que se acaba de terminar bueno tenemos un armón acorralado junto a una chanque que tiene que retroceder parece ser que aunque no tengan early están consiguiendo avanzar mucho esto me lo puso el peluquero a la gomina loco y que potente de la domina luego cuando ya tenga ya verás que tendré o martis hubieras adelantar un poco más las cosas creo que tuviera llevado aquí parece ser que la tortuga va a ser para el equipo azul se consiguieron la tortuga para el equipo azul qué pena si hubieran conseguido por lo menos defender un poco a armón podrían haber conseguido la tortuga l4g no está nos está quedando atrás está consiguiendo literalmente dando un poco de guerra aunque se vean que están siendo demás y demasiado agresivo están siendo demasiado agresivos por lo que se ve y insun sin adquirió la kill con lo cual se lo vio que no puede pasar a través de un de una torre porque ya conseguiría una muerte y lo hizo armón es con sabe que tiene que ayudar a su adc pero no es necesario ese adc está demasiado rota quien dice que quizá no está roto qué daño acá de meterme la matilda demasiado año ponle más ganas darme págame págame el doble y yo le voy a poner a ganar si no me pagan a mí pues yo pongo las ganas que son suficientes para no joderme la barranca vale porque sinceramente tendríamos de aquí ya un complejo de quien le pone ganas y quien no bueno vamos a empezar literalmente con la torre de arriba que creo yo que van a intentar pushar la a un no se sabe pero parece ser que quieren conseguir tirar esa torre junto a martis que agresividad tiene que agresividad pero consigue literalmente un martín hacerle un aquel martín se acaba de hacer un parpadeo por poco por poco se le puede escapar a frederick martín que tú tú es cuál es el 4g o cómo va la cosa aunque no lo creáis el 4g está dando mucha guerra para el equipo negre por lo que he visto en sus perfiles yo creía que tendría más nivel pero parece ser que no o para eso parece ser que está subestimando al equipo de 4g porque le están dando demasiada guerra que es no saben que están igual una última necesaria para ixia dolido me dicen banearme a ese que me ha dicho dolido por la cara pero yo creo que ya es suficiente como para no matar a esa changue muy descuidada literalmente yendo ella sola intentar pushar al medio y armón saliendo sin protección de lolita con lo cual están cazando uno por uno y consiguen una triple kill para el equipo azul qué huevos tiene frederick de para intentar hacer esas cosas bueno la torre de top va a caer sí o sí martis dice como que ya no tengo mucha ayuda pues voy a intentar venderla si el equipo roe de 4g se mantiene se mantiene y comienza a hacer tf puede conseguir algo pero qué buena que la acaba de meter el señor frederick se acaba de gastar a tres triple va a ser una mania no no lo consigo y esto es lo que pasa cuando dicen que frederick no está op y que está nerfeado es una bestia frederick si sube tanto el nivel y el oro y los ítems es una barbaridad de enfrentarlo hay que tener mucho cuidado por eso mismo os aconsejo pierdo un die roto porque un die rot puede deleter a cualquier tanque tanto frederick furanos o cualquier otro tanque después de todo se mata tanques combatiente parece que el 4g se le ha olvidado el tema defender no se dan cuenta de que el oro que están teniendo es demasiado poco comparado con el equipo azul soy yo es que clavo está disparando a la nada y lolita como siempre intentando desesperadamente intentar hacer algo que no entiendo qué es lo que ha hecho mete un escudo un poco tarde xia metiendo mucho daño como es siempre esa xia tiene que nerfear la silla o sea no entiendo cómo puede ser semejante daño hey renegade me has vuelto otra vez tuve que parar un poco para meter unos cuantos ajustes para el tema del partidito que iba a ver hoy por lo que se ve van 4-3 el jungla del equipo negri y para el jungla también no van mal el 4-2 se están manteniendo de los otros junglas al margen parece ser que lolita no va a aguantar más golpes y consiguen terminarla uff que pena si martis hubiera ayudado un poco creo que hubieran hecho algo por lo que se ve el 4g no tiene una buena sincronización jugando en equipo les falta muchísimo hablar entre ellos y decir mira voy a hacer esto voy a hacer lo otro no entres aquí tienes poco poca vida no hay mucho dinero para comprar más ítems es mejor jugar a la defensiva te falta demasiado hablar para hacer esas cosas parece que lo que el 4g quieres hacer es atacar, atacar, atacar constantemente y eso es lo que le está causando es muchas dificultades poder avanzar han perdido muchas TFs por tema de esos ataques y no hay necesidad de atacar hasta que cojan el ore entren al nexus y o hagan alguna cacada literalmente pueden ahí conseguir una victoria y por ejemplo esta cacada como iba diciendo esas típicas cacadas siempre es lo que hacen que el equipo de sus propios compañeros retrasen el ataque y pues no puedan terminar como este video esa ulti tendrían que hacer para el Lord pero parece ser que lo han hecho para alejarlos pero yo no veo mucha necesidad Marty siendo esto es lo horrible que puede hacer un épico constantemente es lo horrible lo que puede hacer el épico acaba de vender casi todo su compañero solo por una kill vale, 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 te meto una hostia después esas cosas de matar literalmente y luego irse por una kill y vender a todo tu equipo no ves montecoso que estas aquí eh pero parece ser que todos los streamers se apoyan más al de 4G eh y otra vez quieren ir a meterse en una TF innecesaria con lo cual uff, lo que le acaba de hacer Ixia, lo que le acaba de hacer Ixia a Frederin ha sido una jugada muy buena lo malo de Frederin que no puede matar a una Ixia con viento de naturaleza ya se pondrán las pilas un poco Frederin y estará dejado de atacar tanto y por ahora L4G se mantiene al margen para todo ser que todo el mundo apoya a L4G, eso está bien sinceramente L4G está mostrando sus dientes y consigue aguantar de la forma de la forma más posible si dejan de atacar podrían aguantar un poco más y parece ser que Matilda quiere ir a por ese Armoon y conseguir un Lord gratis pero va a ser que no si va a atacar solo parece ser que a Onigiri le falta un poco también hablar un poco del equipo eh esas cagadas le pueden costar muchísimo la vida a ese casi consiguen matar al Team Sun Sim si hubieran conseguido matar al Team Sun Sim podrían haber conseguido hacer algo parece ser que el equipo Onigiri también quiere solo ir a matar matar o no se si están subestimando mucho a L4G pero si continúan así pueden que hagan un comeback a L4G y ganen la partida yo creo eso buena ulti para Chang'e que literalmente lanza top para Frederin no creo que aguante Frederin más de lo que tendría que aguantar y si aguantando Frederin pero acaban de matar todos que buena ulti metió Claude y acaban de terminar acaban de hacer un una buena ulti tanto Lolita junto a Claude han conseguido dar mucha diferencia pero es que no no se puede atacar antes de salir un Lord GG para el equipo Negri GG para el equipo Negri es que esos ataques hay antes de que venga el Lord no se tenéis todas las de perder atacar debajo de la torre podéis ganar mucho pero si vais a atacar de esa manera sinceramente hubieran podido aguantar debajo de la torre del Nexus y todo pero bueno GG para el equipo Negri les ha costado mucho ganar a los de L4G eh no, el juego así no sería por eso siempre te matan a ti cada vez que vas a meterte en una TF Juega con cabeza si ves que el enemigo tiene más oro que tú tú no tienes ningún ítem usa la torre para tu defensa ahora sería el equipo azul los Omnigiri si no me equivoco lo que hacen que a la torre del equipo si ves que lo hay que viva tuve que le ha countenado los Juega con cabeza si te hayan los Juega con cabeza sus hijos Gracias. 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 Martín, si estás aquí tengo una pregunta. El equipo anterior era el 4G, ¿no era el equipo azul? ¿O era el equipo rojo? Espérate. Voy a leerlo mejor. Los rojos serán los azules Azul o negro Vale, azul o negro, rojo Vale, 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 está bien, está bien Vale, vale, está bien, está bien Vale, vale Vale, joder, qué rayada, loco Tu equipo está banando Porque tiene delay, delay, delay Con lo cual tienes que esperar hasta que se escuche Ahora mismo están mirando un mensaje A ver si han hecho bien Bueno, si se han puesto bien El equipo azul, tenía que ir a Los son negris o a los de 4G Y pues están buscando eso Porque me rayaba Sí, está bien, sí, lo he visto, lo he visto Lo he leído, lo he leído Porque me estaba rayando demasiado Creyendo que el equipo este, el rojo Tenía que haber estado en el equipo azul Sí, sí, lo he visto, lo he visto Tuve que leerla arriba El 2º de la edad del Void Amor y la esperanza Son las dos grandes inventaciones ¿Qué jodan esos stickers? Las estrellas que nos trajeron aquí Ufff Que convertido de nuevo Toca de las seguras Ah, sí, me he ido a meter la previsión, gracias por haberme recordado. Ahora espérate que finalizo la respuesta. Si no me equivoco, ganaron nuestros negros. Cuando el cuerpo sufra, te protegeré. El espíritu de la luz. Tu equipo está seleccionando. Bienvenidos a mi castillo, mi amigo. ¿Estás listo? Tu equipo está seleccionando. Vale, ya está. Vale, ahora sí. Vale, ya está. Tu equipo está seleccionando. Vale, ya está. 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 El equipo está seleccionando. Vale, ya está. 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 Vale. Ahora vamos a entrar. arrancando ya con el segundo partidito a ver veamos cómo comienza las tf tanto para las tortugas que haiga y los lords bueno vamos a arrancar luego con los pufos de diferentes diferentes bandos parece ser que el grog y vayne van a limpiar rápido y conseguir el buff azul del armón quieren intentar invadirle mientras tanto como siempre un grog molestando al equipo contrario estos son los grogs que molestan muchísimo a todo equipo el primer zarpazo se lo lleva el armón a consecuencia de que entran ahora ya juntos todos los demás para intentar robarle el buffo será posible que consiga no ser algo y parecer que el equipo rojo está teniendo dificultades de intentar llevárselo será posible que lo consigan entra ya lancelot y consigue llevarse el buffo azul de armón que pena pero el equipo azul consigue llevarse un grog por delante primera vez que veo a alguien que lleva petrificar creo que habrá sido si habrá sido de nuestra doble kill para el equipo azul el equipo azul no lo olvidemos que es el 4g por poco lo consigue si hubiera acercado un poco más hubiera conseguido esa kill bueno ese ese corta de vaqueo bueno ya he puesto si no me equivoco la segunda predicción para para el equipo al de 4g y un y por lo que se ve que están sacando más ventaja sería el equipo rojo están ya muy por delante de conseguir ese nivel con la tortuga ya han conseguido nivel 4 juntos uy que pena que ya no haya conseguido liberar a senovaria pero que buena suerte ha tenido para poder escaparse pero no creo que tenga buena suerte también y consigue llevarse veneta a lancelot por delante mientras tanto vain está intentando limpiar todo el oro que haya por la torre de medio por lo que se ve ahora mismo los ds están más tranquilos se ve que los ds ya están a punto de ser canjeados por el equipo contrario y el equipo que creo yo que va a conseguir aquí el más grande que sería el equipo rojo le están ya echando el ojo y la consiguen ver que están estaban esperándole estaban esperándole a todos a ver si en ovara le ponen un poco más de daño porque sinceramente no creo que haga ya mucho daño bueno retiro creo que retiro lo dicho tener cuidado con lancelot que entra saca de comer una ulti digo por poco como ha conseguido esta ulti que buena ulti que ha de meter un parpadeo con la ulti que no se lo habían esperado ellos pero parecer que nadie le va a ayudar darle un poco de farmeo a brody puede ser una molestia para vosotros ese hombre lleva mucho daño será posible que lo consigan? si consiguieron la baja de lolita uy hermano ahora que se ha quedado solo como para intentar atacar que es mejor retirarse para ir a por lo menos a la tortuga de mantenerse en imagen pobre Armoon no puede conseguir mucho por lo menos se hace que Armoon se le puede ver a través con la con lo de Matilda la primera vez de Matilda veamos a ver quien se lo lleva el Lord yo creo que va a ser un GG para el equipo rojo que buena ulti esta metiendo Brock no creo que aguante mas Lolita que pena entra Veneta para ayudar a su equipo pero no creo que consiga mucho hacer uff le acaban de meter un shutdown al pobre lancelot que no vio venir eso lo malo es que Veneta ahora no podrá llegar a la torre de arriba es posible que la pierda en la segunda oleada puede que la pierda o tal vez aquí uff que daño acaba de cometer que daño acaba de meter el Vayne acaba de bajar toda la vida por Veneta que ni siquiera se dio cuenta que iba a terminar mal se consiguen dos bajas para el equipo azul yo creo que ahora sería posible si, sería imposible para el equipo azul conseguir una tortuga Gary, cálmate por ahora ah, que mal eh, esas retries a mi me recuerdan que a mi yo también las fallo para nada, eso está en el entrenamiento es una pena que no hayan conseguido la tortuga podrían haber conseguido algo mas armón abajo intentando llevarse a uno de los dos yo creo que va a conseguir morir que pena que no haya tenido daño poca vida, se quedó Matilda por ahora yo creo que Veneta tendría que ir a pushar y adorar un poco a su equipo será posible, si, todo el equipo azul va a intentar pushar la torre de top puede que se retire, si van a conseguir retiración han perdido ya el medio han aprovechado el equipo rojo ya que subieron pudieron aprovechar esta oportunidad para irse hacia el medio uff, que buena segunda acaba de meter pero no consigue escapar, el daño de Matilda es demasiado que pena, ahora Brody acaba de morir a manos del equipo rojo y Lolito también consigue caer parece ser que esta batalla tiene más más territorio del equipo azul que el equipo, eh, quiero decir más el equipo rojo que el equipo azul que pena, que buena que le acaba de meter la ulti de Anovario pero es una pena que no no ha podido conseguir escaparse de esa vamos a ver como comenzará esta ulti, yo creo que, ahí está, creo que va a lanzar su parpadeo y su ulti para pillar a todos fue increíble eso se acaban de hacer una doble kill pero consiguieron llevarse un bro el equipo rojo ya está yendo con ganas y se ve que quieren ganar en seguida uff, que pena, eh que pena, si hubiera conseguido lo matar creo que hubieran podido respirar por lo menos un momento yo creo que ahora como que son 4 contra 5 podrían tener oportunidades de avanzar un poco al Lord pero lo que hay que tener es, temer es al Bain su primera es demasiado, tiene demasiado ruen parece ser que no han conseguido el Lord que daño consigue ese Lancelot doble kill para el señor Lancelot triple kill para el señor Lancelot acaban de exterminar todo el equipo de L4G será posible que presionen más para por lo menos intentar están limpiando todo con todo lo que tienen los minions y creo yo que uff han lanzado parpadeo con ulti para por lo menos llevarse algo por delante, pero parece ser que a Bain le salió un poco mal que daño tiene, que daño tiene el Lancelot es demasiado y esto va a ser un Gigi para el equipo rojo el equipo L4G esta vez se quede un poquito dormidito que así se a un T1 que se ha convertido en el C2